Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de recetas fáciles. Esta es una receta súper rica, se llama dip de 6 capas. Vamos a empezar, para decir los ingredientes, este es un chorizo mexicano. Vamos a condimentarlo con este mix, sasin mix, chile. Vamos a ponerle en nuestra segunda capa frijoles, negros, refritos, el sour cream, una salsa chonky de tomate, vamos a hacer otro pico de gallo con guacamole, cebolla, limón, tomate, culantro y nuestra última capa en queso. Vamos a empezar cortando los chorizos o triturándolos en nuestra trituradora. Vamos a adelantar esto, ya ven como queda, le trituradito para sofreírlos. Y vamos a la sartén con un poquito de aceite caliente para sofreírlos, solo para ponerles este mix. Un chorrito de aceite, solamente para sofreírlos. Vamos a echarle el chorizo triturado. Revolvemos. Vamos a triturar más chorizos para... Triturando. Queda como carne molida. Entonces, la diferencia de esto es que la carne molida se le echa mucho condimento para que pueda sabor. El chorizo es muy delicioso porque ya que sí tiene sabor. Entonces vamos a sofreírlos con nuestro... Un poquito de nuestro mix. Queda como si fuera carne molida. Vamos a revolver aquí. En este momento le vamos a echar el mix. Miren, oh, ronquísimo este chorizo tipo mexicano. Un poquito, solo un poquito, se sazona bien rico al estilo mexicano de estos chorizos. Revolvemos. Hasta que quede bien integrado el mix. Y mientras vamos a hacer nuestro pico de gallo con guacamole. Le dándole toda la comidita al aguacate. Bastante aguacate. Toda la comidita. Es bastante aguacate porque no quería que se me dañaran, porque ya estaban bien aguaditos. Este era el único que estaba un poquito menos madurito. Y los otros sí estaban maduritos. Entonces, con esto que se hace el puré de aguacate, o sea, el guacamole. Ya ha convertido en puré y con todos los otros ingredientes se llama guacamole. A ver, vamos a buscar un tenedor para hacer puré. Vamos a hacer este puré. Que quede bien, bien aplastadito, bien suavecito. Por mientras, ya esto está. Ahora le seguimos dando otra aplastadita. Porque vamos a hacer el pico de gallo. Un chilo. Un chillo. Ok, aquí vamos a pelar un cuadrito. El tomate. Quitamos la cebolla chiquitita. Y la vamos a poner en un bol con limón. La cebolla tiene un sabor muy fuerte. Entonces, con el moho se suaviza un poco más. Entonces, aquí pelamos las cebollas. Vamos a ponerlas en este bol. Con... Vamos a ir pelando las cebollas. Y las vamos a... Vamos a echar un limón y medio. Este limón tiene bastante jugo. ¿Ven? Y seguimos con esta otra mitad de cebolla de mañana. Y vamos a echarle el resto del limón entero. El jugo del limón entero. A la cebolla. Para que se suavice ese sabor. Va a quedar súper de... Y recuerden que estos son recetas súper fáciles. En este canal. Y sobre todo, deliciosas que pueden disfrutar con amigos y familiares. Ahora, con peladas. Hacemos el rollito típico que les he enseñado en otros episodios. Para cortarlo bien chiquitito. Y seguimos cortando. Quitamos la tabla. Y seguimos cortando. Vamos a echarla también aquí. Con el limón y la cebolla. Al mix le vamos a echar el tomate. La cebolla y el culantro. Y el mix de guacamole. La mitad. Lo revolvemos bien. Lo revolvemos bien. Esto bien, bien, bien mezclado. Vamos a ir con papiladino. Y lo íbamos a echar la tiradora. Por 5 minutos. Vamos a hacer nuestra primera capa. La capa número 1. Echamos aquí el chorizo americano. Esta es nuestra primera capa. Que rellene toda la superficie del padre. Está sofrito. Y, miren, tan fácil es pedir. Que solamente es abrir esta segunda capa. Después lo vamos a meter al horno. Para que el queso se derritamos. Vamos a sacarle este. Este es la única que tiene aquí. Nuestra segunda capa. Lo aplastamos aquí. Lo aplastando. En la segunda capa. Sin revolverlo. Solamente es ponerlo como si no estuviera espacio. Empastando algo. ¿Ven? Haciendo el icing de un pastel. De un cake. Ok. Ahora viene la tercera capa. Es el sour cream. Sour cream. Y seguimos empastando. Miren, ya está quedando con estos colores por abajo. Miren, por abajo. Qué delicia. Rojo, chocolate. Rojo, chocolate, blanco. Luego viene el verde, el guacamole. Y de último, el queso. Este es nuestra tercera. Este sabor cream es nuestra tercera capa. Y nuestra cuarta capa. Uy, esto sí es tan duro. Como siempre, vamos a abrirlo con la ayuda de un ratito. Y bueno, vamos a abrir aquí unas, una cuestión técnica. Gracias. Nuestra cuarta capa. Vamos a echárselo por toda la superficie. Vamos a tapar la parte blanca, que es el sour cream. Y ahora viene la quinta capa, que es lo que a todos nos gusta, que es el guacamole. Vamos a enfatarlos. Vamos a enfatarlos por encima de las otras cuatro capas. Vamos a enfatarlos. Vamos a enfatarlos. Vamos a enfatarlos. Delicia total. Lo he hecho bastante guacamole. Recuerden que usamos todos nuestros aguacates. Y ya, aquí lo queda muy despacito. Para ponerle un hielo aquí en el hielo. Y después vamos a meter unos cinco minutos al horno, solamente para que se gratinue por encima. Después se le hace las manos cada diez minutos. O cada cinco. Aquí con la mano vamos a esparcir el queso por toda la cubierta. Esta sería la sexta capa. Y lo vamos a meter, ¿quién más queso? Vamos a echar un poquito más. Ahora sí vamos al horno. Solo unos cinco minutitos. Ok, vamos a probar esto. Para hacer todo esto, pueden usar nachos, nachitos, tortillitas, que ya vienen de paquete. Y vamos a probar esta delicia. Espero que les guste esta receta. Y denle like. Suscríbanse para más recetas fáciles y ricas. Bueno, aquí. Está caliente como siempre. Todo en el lado. Vamos a ponerlo hasta el forno. Bueno. Vamos a probar esto así. No, no. Está caliente. Bueno, si quieren, con perejil por encima y estamos listos para llevarlo a la fiesta. Vamos a coger de abajo, de abajo, de abajo, para coger también el chorizo. Vamos a poner la de abajo. Vamos a probar las seis capas. Un chorizo. A ver. Delicioso Háganla y me dicen Como les fue Háganla y me dicen